No acto para cardíaco, aquí vamos al resumen de la primera parte, el juez inicia que arranca el desafío, el zapatazo arriba de la portería, aquí Mesa, el zapatazo al portero, aquí el saque de esquina, el cabezazo de viado, aquí nace el gol de Matachapa a través de la bota de Clifford Mesa, entre medio de las piernas del cancerbero de la UNAM, Managua, Nicaragua, incluyendo su bailecito, aquí nuevamente el equipo de Matachapa intenta, suave, así finaliza la primera parte, venimos a la segunda mitad, el juez inicia que ordene el encuentro, cabezazo, arriba, aquí nuevamente Mesa, un disparo totalmente cruzado, Méndez, otro disparo responde el equipo de la universidad, otra vez el equipo de la universidad, aquí se termina estrellando, aquí viene el responde, y aquí el golazo de Mesa, para su segundo su cuenta personal y el segundo en el desafío a favor del equipo, los tiburones, el baile incluido, y lo estaba ganando parcialmente, momentáneamente aquí el golazo de Mario, entre cuatro jugadores de Matachapa, este jugador, como indició en la segunda parte, marcó diferencia, en la UNAM, Managua, ahí lo celebra, con el grito de gol,